Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de TecnoFreaks en el que os vamos a hablar del nuevo Samsung Galaxy S8. ¿Queréis conocerlo? Pues tenemos todos los detalles, incluso tenemos el teléfono. Quedaros a vernos. Bueno chicos, pues aquí os traemos el nuevo Samsung Galaxy S8, como os he dicho, vamos a hacer un semi-unboxing y luego un pequeño review. Muy bien, pues aquí tenemos la caja, en la caja nos pone aquí la capacidad, el color, ya sabéis que tenemos tres, el plateado, el black, que llaman Midday Black, y el Orchid Grey, que es un color súper extraño, así como violaceo extraño. Bueno, pues tenemos aquí la caja en la que por detrás te vienen todas las características, o casi todas, el tamaño de la pantalla, 5,8, la cámara, la certificación de resistencia al agua, etcétera, etcétera. Tiene 64 gigas, como veis, y nada, pues en la caja viene una serie de accesorios. ¿Qué nos podemos encontrar en la caja? La caja, por cierto, es muy parecida a la de S7 Edge, se abre igual así por aquí. Vale, tenemos aquí el teléfono, que no hay teléfono. El teléfono está sacado ya. El teléfono está sacado ya. Nosotros nos decantamos por el negro. Claro. Y viene con una serie de accesorios, como siempre, el pincho, ¿vale?, para sacar la tarjeta. Unos auriculares que son una pasada, ¿vale?, son de AKG y se oyen de alucinar, se han gastado pasta en esto. Y tenemos que decir, perdona que te corte, Julio, que se adapta muy bien. Las personas que tenemos problemas con los auriculares, que normalmente no encajan correctamente o se nos caen, estos son bastante cómodos. Muy bien. Muy bien. No, pero es que es algo, yo me fijo mucho en esto, entonces yo quiero destacarlo porque es muy importante. No se os van a caer los auriculares. Vale. Y además nos viene con un adaptador de USB tipo C a micro USB y un adaptador de USB tipo C a USB normal, ¿vale? Y además nos viene con nuestro cargador de carga rápida. Efectivamente. Vamos, que encontramos cositas en la caja, que no es como otros teléfonos, que abrimos la caja y nos encontramos básicamente un cable y un teléfono. No, aquí podemos encontrar cositas que nos pueden ser muy interesados. Y unos pepinacos de altavoces, de auriculares, de auriculares. Es lo preferido. Vamos a ver, entonces, cogemos el teléfono, Julio, ¿y qué tenemos por aquí? Pues tenemos un teléfono con un diseño bastante espectacular. Como veis, prácticamente sin marcos, además de la pantalla curva. Tenemos por aquí el... Espérate. Tenemos por aquí el S7 Edge para compararlos. En tamaño es un poquito más pequeño, pero la pantalla es incluso más grande. O prácticamente son... Son muy parecidos, ¿vale? Este se nota también que pesa bastante menos y además es mucho más fino. O bastante más fino. El S7 Edge se ve un poco como más tosco, ¿no? Te acostumbras al S8 y... Este está obsoletísimo ya. Este fuera del mercado. Pero una cosa, aunque sea más fino, sí que da sensación de... Se adapta bien a la mano, no se te va a caer. Que hay otros teléfonos demasiado finos que te dices... Le llevas con cuidado, pero no. Este es bastante... Cómodo de llevar. Bueno, tenemos aquí, como os decía, la pantalla curva, ¿vale? Prácticamente sin marcos. Y, bueno, características nuevas del teléfono. Le han metido el reconocimiento facial, que es muy gracioso, ¿vale? Porque yo lo he configurado para que me reconozca mi cara. Entonces, es muy curioso porque si yo pongo una cara de las de tonto que suelo poner, por ejemplo, así... Ha detectado una cara, pero ha detectado que no es su cara normal. Entonces, ¿qué hace el teléfono? Se niega a abrirse porque no sabe que se va a encontrar. Efectivamente. Entonces, si pongo mi cara normal, que también es bastante rara, sí que se desbloquea. Y se desbloquea bastante rápido. Bien, está muy bien. Está muy bien. El tema del reconocimiento facial nos ha gustado mucho. Y nos ha gustado mucho por un motivo. Porque Samsung se ha equivocado un poquito con el tema del lector de huellas. El lector de huellas está en un sitio un poco, digamos, con una posición antinatural del dedo. Tienes que esforzarte un poco por poner el dedo en la huella. Entonces, bueno, el reconocimiento facial está bien porque así, bueno, no se nota tanto que el lector de huellas está en un mal sitio. Sí, porque aparte, vale, porque al principio cuando pensábamos y hablábamos sobre qué le traerá el Samsung Galaxy S8, decíamos que bien, la huella dactilar viene atrás, pero es que está como muy arriba. Tú no coges el teléfono así. Si estuviera más abajo, no sé, sería más fácil, pero así consideramos un poco que está subido de más. También es verdad que en la página de Samsung han dicho que le han querido dar menos importancia al reconocimiento de huella porque se piensa que la quieren utilizar únicamente para hacer los pagos, ¿vale? Como herramienta de desbloqueo tendríamos el principal, tendríamos el desbloqueo por el reconocimiento facial. Entonces, por ahí le admitimos, pero no olviden, estábamos olvidando un reconocimiento de Iris. Sí, el reconocimiento de Iris, que también lo lleva, también lo llevaba el magnífico Note 7, esperemos que este no explote. ¿Qué es Bixby, Marta? Bixby es la Siri de Samsung. Efectivamente, es un nuevo asistente de voz con el que podremos hacer millones de cosas. Pues como está basado en la inteligencia artificial, pues cualquier cosa que le digamos nos va a ayudar. Por ejemplo, para hacer una foto a un objeto y nos va a dirigir a la página para comprarlo o para comprar accesorios para el objeto o cualquier tipo de cosa. ¿Qué cámara nos encontramos? Pues tenemos un pepinaco de cámara. Un camarón. Como ya teníamos en el S7S, es la misma. Nos han metido, eso sí, como configuración predeterminada del sistema, las famosas caras de animales, por ejemplo. Las que podemos encontrar en Snapchat. Sí, aquí. Vamos a ponerle a Marta un poco de esto que es un conejito, ¿no? O un gatito, sí, es un gatito. A ver, a ver la boca. Es un efecto 3D. A ver. Vale, la cámara es la misma. Sí, y además nos extraña que Samsung no se haya sumado a la moda de poner una doble cámara por detrás. Han puesto la misma cámara que en el S7S. Porque a lo mejor han pensado, ¿realmente es necesario? Otra de las cosas muy importantes de la cámara, que no sabe casi nadie, es que la cámara frontal tiene un estabilizador óptico, pero de momento está sin activar. Está previsto que en próximas actualizaciones de software metan este estabilizador óptico y podamos hacer unos selfies churrugli. Pero, ¿seguro que es mejor que el modo de retrato que tenemos en el iPhone 7 Plus? Es tal y Apple. Es tal y vana de Apple. Solo le gusta Apple a esta mujer. Vamos a ver, vamos a esperar a que actualicen. Entonces, me pronuncio de momento. Ahí lo dejo. Bueno, por supuesto, otra de las características que ya viene siendo habitual en los teléfonos, protección frente al agua y el polvo, IP68, la más alta. Se puede mojar, resiste a picaduras, a mí no me gusta. ¿Cómo que se puede mojar? ¿Se puede mojar o se puede sumergir? Se puede mojar y se puede sumergir hasta cierto punto, que es que siempre lo digo, a mí no me gusta. Eso quiero verlo, eso quiero verlo. ¿Cómo va el procesador? Porque lo veo fluido, va rapidito. Pues es un procesador que va como un avión, es un pedazo de avión el teléfono. Lleva un procesador Exynos, ¿vale? Y va súper fluido, va fenomenal, va aquí esto como un pepino, no se atasca, no... A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver una hueva aquí con calidad. 4 GB de RAM, bien aprovechado, señores. Va como un tiro el teléfono, va, no se bloquea, no se bloquea, va para acá, para arriba, para abajo, va fenomenal. Claro que nos esperábamos menos. El procesador que va a llevar aquí en Europa es un Exynos y en las versiones chinas va a llevar el Snapdragon. Bueno, bueno, eso son cosas técnicas que no les importa a nadie. Lo importante es que el teléfono vaya como un tiro. Y otra de las características que nos gusta es la batería, ¿vale? La batería tiene una batería de 3.000 mAh, por amperaje es bueno, es un valor normal, pero con el procesador que han sacado, con el procesador que lleva el teléfono, hace que tenga una duración bastante aceptable. Yo me esperaba un poquito más, pero nos aceptamos. Bueno chicos, pues esto ha sido todo, nuestras impresiones son muy buenas, es un pedazo de teléfono evidentemente. Por 809 euros que vale este teléfono, no esperamos menos. Ah, no llegaron mil euritos, nada. ¿Qué es eso? Tenemos el S8 Cruz, por si este parece demasiado barato, por 909. Y bueno, la verdad es que yo creo que los vale. Samsung, la verdad es que ha triunfado con este teléfono. El diseño es una pasada, el reconocimiento facial está muy bien. Pues esto es todo lo que nos podemos contar sobre el nuevo Samsung Galaxy S8 y a vosotros, ¿os ha gustado? Queremos saber vuestras impresiones, dejar vuestros comentarios y no dejéis de visitarnos en nuestra página web www.phoneservicecenter.es, en facebook, en twitter y darle al me gusta al vídeo. Sí, por favor. Os esperamos en TecnoFreaks. Bueno amigos, pues queremos retaros, si llegamos a 500 likes, veréis cómo metemos esta preciosidad de 900 euros en el agua. Nos la jugamos. Venga. Chufa, chufa. Yo quiero ver eso, yo quiero ver eso y lo tengo preparado porque no me lo creo. A la pecera. Aquí, aquí. Vamos chicos, ahora quiero verlo, no me lo pierdo por nada del mundo.